Música Ella es Beatriz García y es una pequeña empresaria y agricultora. Ella es Verónica Valencia, su hija y gestora del kiosco Vive Digital de la vereda La Plata en el municipio de Palestina, Caldas. Dos generaciones unidas por la tecnología. Hace seis meses Beatriz no sabía aprender un computador. Hoy, gracias a su hija, se capacita a través de internet para mejorar su actividad productiva. Yo alquilo terrenos pequeños para sembrar mis huertas y así averiguo cómo la distancia de tal cultivo, qué enfermedades les da, por lo que no tengo necesidad de llamar ningún agrónomo para que me oriente. Pues lo que sale es muy costoso y la economía de hoy en día es muy dura. Gracias al interés de Beatriz por aprender en internet, hoy cientos de palestinenses consumen alimentos sembrados por una nueva agricultora digital.